Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a este nuevo video informativo. Rusia está advirtiendo que va a reaccionar inmediatamente a cualquier intento de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Pese a que los líderes de la OTAN ya han rechazado la medida, algunos miembros del bloque todavía siguen defendiéndola, aseveraron desde el Ministerio de la Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas de Rusia reaccionarán inmediatamente a cualquier intento de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, afirmó este viernes el jefe de la Dirección de Operaciones Militares del Estado Mayor ruso, Sergei Rudovsky. Pese a que los líderes de la OTAN ya han rechazado la medida, algunos miembros del bloque todavía la defienden, aseveró el militar. Asimismo, el funcionario vigila las declaraciones de algunos países acerca de la posibilidad de entrega de aviones y sistemas de defensa antiaérea a Kiev. La ministra de Defensa que en los próximos días vamos a volver a mandar material defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido. El gobierno de España ha venido proponiendo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, distintas formas para poder paliar esta conexión entre el precio del gas y su traslación al precio de la electricidad. Dijo que no haremos caso omiso, advirtió Rudovsky. El portal polaco Onet Wajdomowski reportó este martes que el presidente de Colombia, Andrés Tuda, planeaba proponer a la OTAN enviar una misión de tropas de paz al territorio ucraniano durante la reunión que se celebró en Bruselas. Las tropas deberían estar desplegadas a una determinada distancia de la línea de fuego y su objetivo sería garantizar la protección de corredores humanitarios para personas y cargas. Según una de las variantes del plan, debería crearse una zona de exclusión aérea sobre las más grandes ciudades de Ucrania. Este miércoles el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, también habló sobre el reporte y reiteró que la alianza no enviará tropas a Ucrania. Nos enfrentamos a la crisis de seguridad más grave de nuestra generación. La OTAN tiene que responder. Tenemos que hacer más, es decir, tenemos que invertir más y lo tenemos que hacer urgentemente. Pero también hemos dejado claro que no enviaremos tropas de tierra ni fuerza aérea de la OTAN. Trasladar la exigencia a Putin de parar la guerra, de frenar la invasión y de retirar sus tropas de Ucrania y volver a las fronteras de la Federación Rusa reconocidas internacionalmente. La necesidad de aumentar nuestras capacidades de disuasión y cómo financiamos efectivamente ese aumento de capacidades de disuasión. La OTAN no es parte del conflicto, pero brindará apoyo a Ucrania. Debemos entender que es importante apoyar a Ucrania, pero también es importante evitar una guerra entre la Federación de Rusia y la OTAN, declaró. Entre tanto, el canciller alemán Olaf Scholz aseguró que el bloque no va a participar directamente en el conflicto, ya que un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia sería una escalada cuyas consecuencias nadie puede imaginar. Un dato interesante en medio de todo este conflicto geopolítico y militar que se está viviendo entre rusos y ucranianos y las consecuencias de lo que son las sanciones, es que Vladimir Putin en las últimas horas dio un parte satisfactorio y en qué sentido. En que todo su oro y sus reservas en divisas, todo lo tiene Rusia y aclara el panorama de como se especulaba en algunos medios que pudieran producirse en algunos embargos a nivel internacional de sus divisas. Ya no es ningún sentido. Seguimos que en este sentido, que en este sentido, utilizar nuestros товarios en Estados Unidos y Estados Unidos y recibirlo en dólares, en euros y otras valientes, no es para nosotros ya no significativo. Muestra vez принято решение en lo largo tiempo realizar un complejo de riesgo de reservar el sistema de reservar de reservas. Lo aclaró en las últimas horas, todo su oro está en las bóvedas del Banco de Rusia, repetimos. Seguramente esta aclaración que están haciendo desde el sector bancario ruso es con el fin de aplacar las especulaciones sobre los rumores de posibles embargos debido a las sanciones. Y con todo este panorama muy diferente respecto a lo fuerte que podrían ser las sanciones a los rusos, ya que con este anuncio, según los expertos, teniendo su reserva de oro y divisas en el Banco de la República Rusa, pueden tener margen de maniobra respecto a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta es otra jugada maestra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al petrodolar. Dijo que todo el país que quiera el gas ruso, de ahora en adelante, pues tendrá que pagar en su propia divisa. Estamos hablando de el rublo, la divisa rusa. Es decir, pagar el gas en moneda rusa, que es el rublo. Y expertos están llamando a esta jugada la estocada al petrodolar, porque Rusia no aceptará dólares ni va a aceptar euros para el pago del gas. Y pues este anuncio en gran medida ha sido positivo, porque las estadísticas dicen que el rublo, luego del anuncio de Putin, recuperó su poco valor luego de las sanciones que se han impuesto a Rusia por parte de Occidente. Y esto pues tiene pensando a muchos, porque dentro de los contratos contractuales se sale de contexto la figura expuesta por Putin. Y esto los aprieta un poco. Pero bueno, recordemos que hace pocas horas se reunió el G7 para abordar el tema de Rusia y Ucrania. Allí hablaron que Estados Unidos aumentará la exportación de gas a la Unión Europea para mitigar la dependencia rusa. Pero ojo que esto puede costar más caro de lo que los europeos lo están pagando actualmente. Y todo porque si se desconectan del gas ruso para darle un poco más las exportaciones a Estados Unidos con el gas licuado exportado directamente desde Norteamérica, pues sería más caro directamente para los usuarios y los precios se dispararían. Y esto pues sencillamente porque no hay una infraestructura en donde se pueda llevar el gas más rápido y a menor coste para Europa. Y entonces para paliar un poco el tema de las sanciones, Putin sacó el as bajo la manga. Y ahora dice que, bueno, quienes me quieran comprar el gas, claro, se los voy a vender, pero me lo pagan en mi moneda. Putin es bastante inteligente y sabe que moviendo su moneda se va a recuperar su valor, como se lo digo. Joe Biden viajó a Europa. Allí habló con los líderes de la OTAN y abordaron este tema espinoso, pero muy lucrativo para Biden. También Hispan TV, escuchen muy bien amigos de Noticias de Última Hora, está titulando la noticia de la siguiente manera. Y pues bastante era la presión que estaba forjando Joe Biden para que Europa dejara de exportar el petróleo. Aparte de que se embargara el petróleo y la idea de que se embargara el gas ruso a expensas de que Rusia ya lo había advertido. De que si se atrevían a hacerlo, estamos hablando de los embargos, se iban a disparar los precios en Europa y las consecuencias las iba a sufrir directamente los usuarios. Y no con esto, pues también Estados Unidos pidió que se sacara a Rusia de las 20 economías más grandes del sector global y nadie se esperaba esta reacción de Vladimir Putin. Pero veamos qué dicen los medios de la visita de Biden al G7. El presidente estadounidense Joe Biden, quien está de visita a Europa, está comprometido este viernes ante la presidenta de la Comisión Europea. Hablamos de Ursula von der Leyen en Bruselas, que hará todo lo posible para aumentar un 67,5% de las exportaciones de gas licuado a los países del bloque comunitario. A través de un comunicado, esta misma jornada la Casa Blanca detalló que Washington quiere enviar al año 15 BCM, miles de millones de metros cúbicos más a la Unión Europea, lo que supondría elevar la cantidad anual hasta los 37 BCM. Por su parte, la jefa de la Comisión Europea enfatizó que el objetivo es reducir la dependencia que tienen con el viejo continente de Rusia y que esto solo se puede lograr a través de nuevos suministros de gas, incluidas las entregas. Además, ha dicho que el compromiso de Washington para incrementar el suministro es un gran paso en esta dirección. Biden, a su vez, reconoció que eliminar el gas ruso tendrá un coste para Europa. Oído lo que acabamos de decir, los precios se van a disparar, si están escuchando, pero ha considerado que esta meta es la correcta porque tendrá tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos sobre una base estratégica más fuerte. Y aquí, ¿quiénes son los que ganan? Los invito a que me dejen sus comentarios, los queremos leer, por favor, en la cajita de respuestas. Recordemos que Europa depende aproximadamente un 45% del gas ruso y aquí algo para tener en cuenta y es que en la práctica pensemos que todo esto de las sanciones y de las restricciones era para borrar el rublo de la faz de Occidente y de Europa. Es decir, eliminarlo sin margen de maniobra para Putin y quebrar a Rusia. Pero en la práctica, con esta nueva jugada, Putin le da un nuevo plus al rublo que cuando un país sin amistos le compre gas, lo tiene que hacer en rublos y no en euros. Sino que le compre en rublos por ley de oferta y la demanda, pues le da el valor adquisitivo del euro al rublo. Y obviamente los que ganan son las empresas que venden el gas desde Rusia a Europa. Y muy probablemente veremos el fortalecimiento del rublo en el corto o largo plazo. Y aquí jugarán mucho los gobiernos de Europa que tendrán que decidirse de qué bando quieren estar y así solucionar el tema de la inflación y los precios y evitarse las protestas que se están llevando a cabo en Europa. Las protestas por el tema de la energía y de los precios y solucionar el tema de la adquisición del gas a un precio más cómodo para los usuarios en Europa. Pero qué consecuencias tendrá la transición de los pagos a rublos por el gas ruso y cómo está reaccionando el mundo. La prensa internacional dice que Occidente trazó realmente una línea bajo la credibilidad de sus monedas, borrando la confianza en ellas, declaró este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente de Rusia ordenó el miércoles aceptar el pago del suministro de gas ruso a países no amistosos que impusieron sanciones contra la nación solo en rubles. Al anunciar la medida, Rusia afirmó que varios países occidentales tomaron en las últimas semanas decisiones no acertadas para congelar activos rusos y Occidente trazó realmente una línea de credibilidad de sus monedas, borrando la confianza en ellas. El mandatario dijo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no han cumplido el principio y las obligaciones con Rusia y ahora todo el mundo sabe que las obligaciones en dólares y euros pueden no cumplirse, destacó. Poco después del anuncio, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijo que las sanciones socavan la confianza en pagos de dólares y euros por el petróleo, agregando que a largo plazo es necesario pasar a transiciones en monedas nacionales. También en este ámbito, el precio del gas en Europa no tardó en reaccionar a las declaraciones de Putin y superó los 1.350 dólares por 1.000 metros cúbicos en las operaciones bursátiles de esta jornada. ¿Pero qué consecuencias? ¿Qué se puede esperar en torno a este tema? Expertos están hablando que la decisión podría ayudar al rubro en las condiciones de las sanciones occidentales contra la economía rusa. La dinámica positiva de la divisa rusa se observó después del discurso de Putin en donde el dólar cayó por debajo de los 95 rublos y su valor mínimo se situó en 94,9875 rublos. El analista internacional en el ámbito del transporte y almacenamiento de hidrocarburos, estamos hablando de Vladimir Deminov, indicó al portal económico ruso RBC que la decisión llevaría al fortalecimiento del rubro agregando que al mismo tiempo la federación va a acumular un significativo volumen de euros que los países europeos van a dejar en el país comprando rublos. Es un factor positivo que permitirá fortalecer el rubro como moneda nacional, destacó. La transición a rublos es la estabilización del tipo de cambio de la moneda nacional, dijo Victoria Perskaya, directora del Instituto de Estudios de Relaciones Económicas Internacionales adscrita al gobierno de Rusia, citada por Rosyskaya Gazeta. Recordemos que las autoridades rusas ordenaron en febrero a los exportadores a que vendan en el mercado interno un 80% de las divisas que reciben. Entre tanto, analistas opinaron que la nueva medida de facto equivale a la regla de la venta del 100% de las divisas. Al respecto, el director de las inversiones de Loco Invest destacó a este diario que no hay una gran diferencia entre el 80% y el 100%, por lo que la nueva medida no puede influir definitivamente en el tipo de cambio del rubro. Además, el estratega de inversiones en la capital de Ari Capital, Sergei Zuberov, dijo que no hay que esperar un fortalecimiento de la moneda rusa. El presidente del Banco Central de Rusia, Sergei Dubinín, dijo que la decisión puede mejorar el tipo de cambio en cuanto al efecto para el mercado de los recursos. Konstantin Simunov, del Fondo de Seguridad Nacional de Rusia, sostuvo que la transición de rubros destruye el sistema de pago en dólares y, por lo tanto, la influencia del dólar en el mercado internacional. Al mismo tiempo, esto puede convertirse en una aceleración de las acciones de la Unión Europea para diversificar la fuente de suministro de gas, afirmó Demidov. En varios contratos a largo plazo se especifica la moneda en la que se realizan los pagos y Simunov afirma, en este sentido, que tras la decisión las autoridades rusas pueden tener el riesgo de que Europa acusara al país de una violación del derecho contractual. A su vez, Sergei Kolobanov, según el subdirector de Economía del Centro de Combustible y la Energía y el Desarrollo Estratégico, declaró a Riano Bosti que la transición a pagos en rubros no va a disminuir la demanda del gas ruso, ya que es prácticamente imposible reemplazarlo por otros ministros de otros países rápidamente. Esto sería a largo plazo, depender del gas estadounidense. Varios países reaccionaron al paso de las autoridades rusas. El jefe de una compañía austriaca, estamos hablando de Alfred Ester, dijo que continuarán pagando en euros ya que no tienen otra base contractual, agregando que espera hasta que alguien contacte con ellos al respecto. Francesco Giammasi, asesor económico del primer ministro de Italia, señaló en su punto de vista que pagamos en euros porque pagar en rubros sería una manera de evitar las sanciones, recoge Blomberg. Entre tanto, desde Alemania, el ministro de Energía, Robert Habeck, tachó la medida de una violación de los contratos existentes y prometió abordar el asunto con sus socios europeos. Sin embargo, el ministro de Energía de Bulgaria, Alexander Nikolov, indicó que su país está dispuesto a pagar por el gas en la moneda nacional rusa. Esto sencillamente va a crear, según los expertos, una fuerte división entre los países europeos y tendrán que decidir sobre qué lado quieren estar. Esto, por supuesto, va a generar, en pocas palabras, una grieta política y pondrá a dudar a los europeos. O comprarle el gas a Estados Unidos y págalo mucho más caro, y los alimentos, todo por las nubes. O tratar de alivianar las relaciones y comprar el gas a Rusia en rublos y que sea más barato vía al consumidor. Además de los alimentos que puede suministrar Rusia a los europeos. Todo está planteado y, bueno, son dos hegemonías que están en juego y de ahí dependerá el nuevo orden mundial. Y Biden lo dijo, que Estados Unidos lo quiere liderar. Y pues Putin está dando lecciones de cómo jugar el ajedrez. Noticias Internacionales